Relajación del cuerpo Cierra los ojos y sigue mi voz Repite mentalmente el nombre de cada zona que te propongo que sientas No hagas esfuerzo, simplemente sigue mi voz Atiende a la sensación de tus manos Los dedos de las manos Las palmas de las manos Los dorsos de las manos Las muñecas Los antebrazos Los codos Los brazos Los hombros Las axilas La cintura La cadera Los muslos Las rodillas Las canillas Los tobillos Los talones Las plantas de los pies Los empeines Los dedos de los pies La zona superior de la cabeza La frente Las cejas El entrecejo Las cienes Los párpados Los ojos Los ojos Las orejas Las aletas nasales La punta de la nariz La punta de la nariz Las mejillas Los labios Los labios El mentón La barbilla La mandíbula El cuello El cuello La nuez Las clavículas Los pectorales El abdomen El abdomen El ombligo El bajo vientre Las ingles Los muslos Los muslos Las rodillas Las piernas Los tobillos Los tobillos Los empeines Los dedos Los dedos de los pies Las plantas de los pies Los talones Las pantorrillas Las caras Posteriores De los muslos Las nalgas Las caderas Toda la columna Toda la columna vertebral Toda la espalda Los homóplatos Los homóplatos Los homóplatos Los homóplatos La zona posterior del cuello La nuca La zona posterior de la cabeza La zona superior de la cabeza Los oídos Los oídos La nariz La nariz La lengua Las encías La dentadura La dentadura El paladar El paladar El interior de la garganta Siente Siente Las zonas Más grandes De tu cuerpo Siéntelas Completamente Relajadas Las piernas Las piernas Los brazos El tronco El abdomen La espalda La cadera El cuello Y la cabeza Juntos El interior De la cabeza El interior Del cuello Y el tronco Todo el cuerpo Todo el cuerpo Todo el cuerpo Todo el cuerpo Al mismo tiempo Completamente Relajado Todo el cuerpo Todo el cuerpo Todo el cuerpo Gracias.